J.J. y televidentes de CNS Noticias, hoy seguimos en este homenaje que le hemos rendido a la Policía Nacional en sus 127 años. Tenemos otro invitado especial, se trata del Intendente Arit Mauricio Herrán, él está encargado de toda la parte cultural de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Bienvenido aquí a CNS Noticias y bueno, usted ha hecho una gran trayectoria, un gran recorrido por todo lo que ha sido la Escuela de Policía y ahora lo vemos aquí encargado de la orquesta, de la cultura, de la música, ¿cómo me dio? Díos, Iba, tenemos muy buenas tardes para todos. Primero que todo agradecer la invitación, agradecerle a papito de tenernos acá, a nuestra Policía Nacional, que es lo más grande que tenemos nosotros, a lo cual personalmente le debo todo y no, contento de estar aquí, de compartir con ustedes, de darles a conocer un poquito la vida de un hombre policía y de todos los hombres policías que tenemos en nuestra institución, que son personas que a través de sacrificio día a día quiere dejar en alto el nombre de esta gran institución que es nuestra Policía Nacional. Intendente, ¿qué lo motivó a ser policía? ¿Cuándo nació ese deseo de ser policía? Bueno, muchas personas dicen que cuando uno tiene ese deseo de ser policía, que de pequeño yo quiero ser policía. Desde pequeño me gustaba la Fuerza Pública, el Ejército, la Fuerza Aérea, yo me acuerdo que yo jugaba con carritos y vea, yo me estrellé y soy el policía, soy el soldado, el militar, el de la Fuerza Aérea, entonces yo quería, pero llegó también una gran parte, la música, que llegó también a mi vida e ingresé también a la policía, pero no como policía, iniciando ahí, no inicié como policía, inicié como profesor de música en la Policía Nacional y de ahí fue naciendo esas ganas de ser policía, porque siendo profesor me tocaba uniformarme, yo tenía uniformes en mi casa que yo decía, Dios mío, donde me caiga aquí la policía, me dicen que soy delincuente, estoy haciéndome pasar policía, muchas veces me tocó vestido de policía, no siendo policía, por allá en otros pueblos, y yo, Dios mío, bendito, y muy joven, la verdad muy joven por la situación que yo manejaba, la música, la banda marcial de la escuela, grupos musicales, la orquesta, entonces ahí fue naciendo y me gusta mucho, y lo más placentero que es servir a la comunidad, porque lo que más me gusta es servir. Claro, precisamente esa es una de las formas en que la policía se acerca a la comunidad, con la parte cultural, cívica, hablemos un poco de esa trayecto. Bueno, esto inició, como te dije anteriormente, de las ganas de pertenecer a una institución donde se sirve, a mí me tocó entonces trabajar en la parte comunitaria, donde nosotros a través de actividades lúdicas llegamos a los diferentes sectores de una comunidad, especialmente en este gran municipio tan bonito que es Tuluá, y íbamos haciendo actividades, armamos papalleras, hacíamos campañas en prevención de tránsito, conciencia ciudadana, promoviendo los valores entre la comunidad, armamos música, y a través de esa música les llegamos a las personas en esas diferentes campañas, y eso para mí ha sido muy bonito, porque el ser humano hay que tener estrategias para saberles llegar, y la música, yo creo que es algo muy bonito, que la persona y todo el mundo, los niños, jóvenes, adultos, con la música interiorizan más las cosas. Pero vemos precisamente esa labor que se ha desarrollado con los niños, ¿cómo ha sido esa enseñanza de los valores a través de la música con los niños? Bueno, le digo antes, con los niños para mí es muy satisfactorio, ¿por qué? Porque los niños son muy agradecidos cuando uno lleva alguna actividad con ellos, lo reitero ¿por qué? Porque cuando yo empecé con la música y con bandas marciales, antes de ser instructor de la banda marcial de la Escuela de Policía de Humboldt, yo enseñaba a niños de colegios, acá en Tuluá, donde íbamos y le íbamos a enseñar a una marcha, y primero, ¿qué hacía yo? Pensaba cómo era la marcha, la cantaba, le enseñaba la canción a ellos, y ellos pasaban su canción a su instrumento. Entonces, esa parte con los niños ha sido muy buena, porque los niños con la música atraen muchas cosas. Por ejemplo, yo les iba a enseñar una marcha a los niños, les decía, bueno, como dicen por ahí, ¿quién quiere comer pan? Y entonces ellos cogían su instrumento y tan, taratata, así ve, o les decía, yo, yo, yo quiero ser feliz, y ellos cogían el yo, yo, yo quiero ser feliz, y lo pasaban a su instrumento. Y me va a decir que eran niños de 4, 5 y 6 añitos de edad que yo tenía, y pues muy agradecido, la verdad, con ellos, muchos recuerdos, hay niños que yo les daba clases que ya les digo que los van a estar en la universidad, y muchachos que ya son, ya graduados de universidad, y uno dice, ay, Dios mío, antes no estoy encienita. Pero no todo es bonito, porque sabemos que con eso la música y la cultura no puede decir, bueno, todo es bonito, todo es especial, pero momentos tristes en la policía. Uy, para mí los momentos más tristes que he vivido en la policía nacional es el rol que me toca cumplir con los honores. ¿Por qué? Porque a mí me corresponde hacer honores cuando nuestros compañeros fallecen, en este sector de nuestra región, Cali, todo este sector del Valle, cuando lastimosamente algún compañero nuestro fallece por ofrendar su vida y dejar en alto, en honor a nuestra institución y por el colombiano, a mí me ha tocado hacer sus honores, el minuto silencio, y es duro, la verdad es muy duro, porque mientras uno está tocando, están sacando el feretro de nuestro compañero, las familias lloran y muchas personas dicen que ese pequeño minuto de silencio es algo que le parte el alma a muchas personas y las hace llorar. Yo creo que el más difícil que yo he tenido de los honores fue una vez en Palmira, Valle del Cauca, acá, donde fuimos y le hicimos unos honores a un funcionario, compañero nuestro, y cuando iban a ingresar ya el feretro a la bóveda, la hija, una niña más o menos de unos 10 años, se despidió el papá y le dijo, se arrimó al feretro, al ataúd, y le dijo, papi, te voy a extrañar mucho y te voy a amar toda mi vida. Uy, todos los policías, porque habíamos muchos policías, lloraron ahí, todos lloraron, ha sido muy duro, la verdad, sí. Tremendo ese testimonio, claro, sí. Y sabemos que en la policía, pues no todos es alegría, también hay momentos difíciles, sobre todo lo que usted nos comenta, es ver partir a los compañeros. Bueno, pero volviendo ya a hablar de las cosas bonitas, de lo chévere que es la labor que usted realiza, hablemos un poco también de cómo la comunidad recibe a la orquesta, a la policía, que es muy buena, siempre ha tenido muy buena tradición musical, la orquesta de la Escuela de Policía Simón Bolívar siempre ha sido de las mejores. ¿Cómo lo reciben? Y precisamente si es remunerado o no ese trabajo de los muchachos, el suyo, allí tocando, cantando, tocando los instrumentos. En la verdad sí, en este momento nosotros tenemos una orquesta en la escuela, así como la banda marcial, cuando llegan a los diferentes municipios donde es solicitado, es muy grato llegar, sí, porque es demostrarle que la otra cara de nuestra Policía Nacional, la otra cara donde existen policías que quieren llegar a la comunidad, no solamente el policía que está allá afuera prestando su servicio de seguridad, su servicio de vigilancia, sino que también demostramos que tenemos otra faceta en la Policía Nacional, que mediante la música hacemos campañas, porque no es solamente llegar, subirnos a una tarima, hacer la presentación, tocar diferentes clases de música, y no más, no, nosotros cada vez que interpretamos un tema siempre llevamos campañas, hablamos de nuestra policía, hablamos de qué es esa unión que debe tener la policía con la comunidad, el trabajo que debe hacer, saber de qué, llegarles a ello y decirles que la razón de ser de nuestra Policía Nacional son los ciudadanos, pero que con el trabajo en conjunto que tengamos con ellos, vamos a lograr de que en todo Colombia, Tuluá, el Valle del Cauca, sea un sitio muy agradable para vivir. Y los muchachos los escogen, ¿cómo escogen a los integrantes de la orquesta? Ah, ese trabajo es muy sabroso, hablándolo así, es muy rico, ¿por qué? Porque cuando, en este momento estamos tratando de hacerla con solo profesionales de policía, del grado de patrullero en adelante, siempre la hemos tratado de hacer con estudiantes auxiliares, pero eso es una parte muy, muy cómica, cuando uno empieza a hacer audiciones, uno va, llegan los muchachos, se han estudiado. Como yo me llamo, más o menos. Sí, sí, más o menos. Hay muchas personas que les gusta llegar allá y dicen, uy, factor X, yo me llamo, porque yo les digo, bueno, necesito percusionistas, necesitamos bajistas, pianistas, entonces, no le miento, muchas veces me han llegado hasta 100 muchachos, una vez me llegaron 100 muchachos y de los 100 muchachos no me sirvió ninguno. Ay, Dios mío. Porque hay veces dicen, no, yo toco, y los buenos dicen, no, es que yo toco la carrasca, y uno dice, la carrasca, no, usted qué es, percusionista, timbal, conga, bongó, no, yo, y hay unos muchachos que creen que darle a los tarros, eso es hacer música. ¿Usted le ha tocado reemplazar al cantante precisamente por ese tema? Uy, ha sido muy duro, yo no soy cantante, lo digo, hemos estudiado música, y lo bueno que como instrumentista tenemos un poquito de oído, de afinación, y pues en la escuela de policía se me movió por las situaciones del servicio, nos trasladaron una vez a un señor intendente, que era nuestro cantante, muy bueno, señor intendente Landazuri, era excelente, y no me podía volver a conseguir cantante. ¿Por qué no me canta un pedacito de algo aquí a los televidentes? Muy duro. Ni siquiera aligno a la policía. Aligno a la policía. Nosotros en este momento queremos, hace muchos años la Policía Nacional sacó un tema muy bonito, que es, yo quiero en este momento, vamos a ver si se da la oportunidad, de montarlo con la orquesta de la Escuela de Policía de Simón Bolívar, sacar los arreglos, que es un tema que tiene por título Yo Soy Policía. El corito nos dice es, yo soy, yo soy, soy el policía, yo soy, yo soy tu amigo y tu guía. Entonces quiero volver a la policía, es un disco viejito, pero que no vamos a volverlo a sacar porque yo creo que han sido los trabajos más importantes musicalmente que ha hecho la policía. Bueno, intentando despedirlo, quiero que nos cuente una anécdota chistosa que tuvimos hace muchos años, que usted nos recogió una motocicleta que nos varó por allá hace mucho rato. Le digo que la cuente porque eso habla de la buena disposición de la policía, de lo servicial que son, que nos vio una vez en un apuro con un camarógrafo por allá con una moto. Ah, me acuerdo mucho que en el noticiero dijeron, no capturaron a su jey, sino que le ayudaron. Me acuerdo que íbamos en la patrulla cuando estábamos en la parte comunitaria con ya el entrevistado Patrullo Rojas Pepito, estábamos los dos que trabamos mucho junto en esta parte comunitaria, íbamos en nuestra patrulla cuando los vimos varados en su moto. Y les dijimos, ¿me acuerdas qué? Les dijimos, los llevamos. Entonces cogimos la moto que era la, ¿cómo era el nombre de esa motocicleta? La grilla. La grilla. Y cogimos la grilla, la subimos a, abrimos la panela y la subimos allá y nos llevamos la moto en la panela hasta el canal. Eso fue muy divertido, pero es verdad que es muy bonito uno poder reconocer que la policía también nos ha servido muchísimo. Pues intendente, muchas gracias, de verdad nos sentimos muy complacidos. ¿Qué viene ahorita para diciembre en la parte musical? Bueno, ahorita en diciembre recordarle a todos nuestros ciudadanos, primero que todo que es un mes lleno de alegría, lleno de paz, para que compartan con su familia, pero siempre nosotros como policías debemos dar muchas recomendaciones. Uno, tratamos de que con la música llegamos los mensajes de que ahorita en diciembre a las personas ciudadanas les gusta comprar pólvora, comprar muchos materiales que pueden producir quemaduras, entonces recomendarles que cuiden a los niños, que qué rico un 24 de diciembre estar en familia, un 31 de diciembre en familia, y no de pronto un 24, un 31 de diciembre estar cuidando ese al niño, a la niña, a sus familiares, en una clínica porque tuvieron quemaduras con pólvora. Recomendarles que llegue al amigo de lo ajeno, que siempre viven pendientes en el momento que vienen las primas, a ver qué pueden hacer, desconfíen de todo mundo. Musicalmente vamos a hacer algunas actividades con la ciudadanía, las solitudes que tengan, si ustedes tienen una solitud, ustedes saben que... No nos ha dicho nada, ¿no? Vamos a contratarlo para la fiesta, despedíate el uro. Allá nuestro director, mi coronel Olisquiano Enrique Flores Rincón, que es nuestro director y es el que nos ha apoyado en esta situación musical y tenemos un gran apoyo por él, entonces estamos dispuestos a lo que él ordene. Porque el gran objetivo también que tiene la Escuela de Policía de Ciudad Bolívar en este momento es que está fomentando mucho la investigación. Fomenta la investigación con esa red que tiene la Reditool, que es promover la investigación y la innovación para los muchachos. Y entre eso está la música. Él tiene un lema que tiene en ese momento que dice que es muy bueno que sería que todos los niños o una persona tocara un instrumento musical, porque eso ahora le ayuda a desarrollar muchas partes de su cerebro. Imaginen que si usted toca piano, usted tiene que hacer dos cosas diferentes con las manos. Excelente. Una mano tiene que hacer una cosa y con la otra mano tiene que hacer otra. Y muchas personas dicen que, ay, qué difícil mascar chicle y caminar al mismo tiempo. Cierto. Pues, intendente, muchas gracias. Se nos termina el tiempo, pero de verdad que gracias por compartir con nosotros esas experiencias tan bonitas, ese trabajo que viene realizando allí en la Escuela de Policía de Simón Bolívar. Muchas gracias. No, a usted gracias por la invitación. Recordarles que estamos para servirle, porque primero nuestro ciudadano, agradecer a Papito Dios que estamos en nuestra Policía Nacional, que es una institución grande, a la que queremos mucho, quiero mucho, que me ha dado todo. Gracias a Dios he salido adelante en la Policía Nacional, lo he tenido todo con ellos. Y gracias principalmente a él, a Dios y a nuestra Policía Nacional. Muchas gracias, Intendente Arit, Mauricio Herrera, por acompañarnos aquí en esta transmisión especial de CNC Noticias. Y Teleproducciones continúa más información a esta hora.